Bueno, bueno, me propuse esta semana a pensar las cosas que más extrañaba de Chile, sin, o sea, obviamente sin contar a las personas, porque, obvio. Y hice una mini lista, o sea, porque son muchas cosas, entonces tuve que resumir un poco. Y vamos a ver lo que salió. Entonces, en primer lugar creo que lo que más, más, más extraño del país es la comida. Y creo que toda persona que está fuera de su país es lo que más va a extrañar, o sea, la comida, sí. Esos pasteles de choclo, empanada, en lo personal extrañé muchísimo, o lo que extrañé en la época de Cierta Patria, lo que fue la empanada, lo que fue el pastel de choclo, lo extrañé muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no saben cuántas faltas me hace un pastel de choclo. Bueno, segundo, lo que extrañé muchísimo es ser impuntual, aunque es un mal hábito, lo sé. Pero creo que es una de las cosas que más extraño, no extrañar, sino como no tener esa presión de tener que ser puntual, por decirlo. En los primeros meses me gustó muchísimo el adaptarme a ser puntual. Cosas que más me gustaron creo que fue ser puntual. No soy una persona muy impuntual que llegamos. Pero siempre hay como un rango de ser impuntual. Cinco minutos, diez minutos, no es casi nada, por decirlo. Pero es que si te dicen a las trece, a las tres, sí. A las diez, para las tres tienes que estar. Para las tres juntarse y comenzar. Pero en Chile no pasa eso, o sea, la gente es impuntual. Y así vivimos, y así vivimos bien, creo. Bueno, tercera cosa que extraño sería, no, no, no es la impuntualidad de, sino, ¿cómo lo digo? Es, ah, que las micros, bueno, el metro, por decirlo para los santiaguinos, no tengan horario. Aunque pasan regularmente, no tienen horario. Aquí el transporte público tiene un horario. Y el día de ese horario sale, cuando está atrasado, te dice que está atrasado. Por lo tanto, lo que extrañaría es tener que aguantarme, o un minuto, o treinta minutos, esperando una micro. Y un colectivo, lo primero que pase, o caminar hacia otra cuadra, porque ya pasan más seguidos. Pero, sí, es, no, no, a mí no me gusta correr a los trenes, yo me puse eso. Y me ha tocado correr muchas veces. Otra cosa que extraño muchísimo, es hablar con un chileno a diario. Hablo mucho español estando acá, porque tengo muchos amigos latinoamericanos. Pero no es lo mismo que hablar con un chileno de verdad. Es distinto, hablamos, hablamos, bueno, lo admito, no hablamos, no hablamos, no hablamos bien. Hablamos muy mal, sí, hablamos muy mal. Pero, es distinto, es chileno, si el chileno es bueno. Una de las cosas que también más extraño, como a diario, por decirlo, sería el uso de uniforme. Acá en la escuela no se va con uniforme, y esto obviamente es como para las personas que aún siguen en el colegio. Pero, a pesar de ser latero, a pesar de ser todos los días lo mismo, y todos iguales, no sé, el uniforme tiene su gustito, por decirlo. No, 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 me gusta, me gusta, me gusta usar el uniforme. Aquí me di cuenta que me gustaba usar el uniforme, porque en Chile no me ha gustado usar el uniforme, pero prefiero el uniforme. Y por último, que creo que es lo que más he extrañado en este último tiempo, bueno, porque se dio la fecha, es el verano largo. O sea, vacaciones largas, vacaciones de dos, casi tres meses para los estudiantes de colegio, universidad, sí, familia y también. ¿Por qué? Porque aquí no existen vacaciones largas, tan largas como las de colegio. Si no me equivoco, creo que las largas son en un mes, porque se dan vacaciones por primavera, por verano, por invierno. Y... ¿Qué sueño? Bueno, nosotros solo tenemos dos vacaciones en invierno, que son dos semanas, y en verano, que son casi tres meses. Para mí esas vacaciones son muy, muy, muy fuentes. La mayoría del tiempo puede ser aburrido, porque no tienen nada que hacer en casa o algo así. Pero son tres meses de total, total relajo, o sea, no se está esperando que en dos semanas más va a tener que ir de vuelta al colegio, porque son tres meses, o sea, bueno, por favor, dos meses, porque depende del colegio. Pero me gustan muchísimo esas vacaciones, ¿sabes? Se espera, son las vacaciones que se esperan todo el año. Estudias para las vacaciones, estudias para hacer algo, estudias para salir de vacaciones. Y, en fin, creo que eso fue lo que más he extrañado de mi estadía, estando fuera de mi país. Obviamente son muchas más las cosas que se extrañan de donde vivo siempre, pero, en resumen, son estas. Y generalizando un poco más para no ser como tan personal. Y eso fue, espero que les haya gustado. Para las personas que están afuera de Chile, no importan las razones. Espero que se hayan sentido identificados conmigo. Y eso, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.